Oaxaca a nivel nacional ocupa el primer lugar en incendios forestales, con una superficie de 14.090 hectáreas. Esto con corte hasta el día 23 de marzo, indicó Óscar Mejía Gómez, subgerente operativo de la Comisión Nacional Forestal en Oaxaca. Señaló que, como lo ha indicado la Comisión Nacional del Agua, esta situación deriva de una condición climática atípica que ha provocado la sequía en la entidad. Detalló que las regiones más afectadas por incendios forestales son la Sierra Sur, el Istmo de Tehuantepec, la región de la costa y la Mixteca. En superficie afectada tenemos con corte al día de hoy 14.000 hectáreas, 14.090 hectáreas para ser exacto. Situación que nos pone en primer lugar en cuanto a superficie forestal. En la zona entre Mitla y Matatlán, corrió de forma impresionante, porque fue justamente ocurrió a las 12 del día, había viento, había humedad relativa muy baja y alta temperatura. Ese fue el fenómeno que originó que ese incendio corría rápido. Tenemos un problema aquí también en el incendio que tenemos entre el Tule, la lista de Cabrera, Santa María, Coyotepec y San Antonio de la Cal. Llevamos más de tres días trabajando en el incendio, pero lamentablemente las condiciones de viento se nos están complicando. Y otro dato importante, no hay evidencias que haya habido incendio en ese territorio, hay acumulación de combustible. Y eso es lo que se nos está complicando. Tienen trabajos de control, han llegado a tener hasta el 95 y 100% de control, pero llega el viento y se lo saca de la línea de seguridad y eso es lo que nos está alargando el combate. Mejía Gómez explicó que luego del clima, otro factor que impide apagar los incendios forestales son los conflictos agrarios, como ejemplo mencionó Santa María y San Miguel Chimalapas. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.